Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de la pioglitasona, un medicamento para la diabetes que podría ser una buena opción para tu tratamiento. En primer lugar, ¿qué es la pioglitasona? Es un medicamento que se utiliza principalmente para tratar la diabetes tipo 2. Su función es ayudarte a controlar los niveles de azúcar en la sangre, sobre todo cuando no basta con la dieta y el ejercicio. ¿Y cómo lo hace? La pioglitasona mejora la sensibilidad de tus células a la insulina. Esto significa que tu cuerpo puede usar mejor la insulina que produce de forma natural, lo que ayuda a bajar los niveles de azúcar en tu sangre. Ahora, hablemos de cómo tomarla. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Normalmente, se empieza con una dosis baja, como 15 o 30 miligramos al día. El médico podría ajustar la dosis según cómo respondas al tratamiento. Importante. Nunca cambies la dosis por tu cuenta. Siempre consulta con tu médico primero. Es muy importante tomar la pioglitasona tal y como te la indique el médico. Por lo general, se toma una vez al día y la puedes tomar con o sin comida. Sin embargo, como cualquier medicamento, la pioglitasona puede tener algunos efectos secundarios. Entre ellos están el aumento de peso, la retención de líquidos y un mayor riesgo de fracturas de huesos. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Presta atención a cualquier síntoma fuera de lo normal y si tienes alguna duda o preocupación, habla con tu médico. Además, la pioglitasona no se recomienda para personas con insuficiencia cardíaca grave o problemas del hígado. En resumen, la pioglitasona puede ser una herramienta muy útil para controlar la diabetes tipo 2, pero solo si se usa correctamente y bajo la supervisión de un médico. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento. ¡Gracias!